Ser vecinos no significa necesariamente ser amigos. Los amigos se respetan y se ayudan, ni se amenazan ni se chantajean. Turquía y Europa somos vecinos, pero hace tiempo que hemos dejado de ser amigos. Hace 20 años se abrió un camino para que Turquía formara parte de la Unión Europea, pero Erdogan ha traicionado nuestra amistad, ha cerrado esa puerta y ha levantado un muro frente a ella. A Erdogan le gusta nuestro dinero, pero no le gustan nuestros valores. Si no respeta los derechos del pueblo turco, ¿cómo queremos? Que respete los nuestros. Erdogan ha cortado el camino hacia una Turquía europea. Lo que está sucediendo en Chipre, en Lesbos, en la frontera greco-turca, es una tragedia inaceptable. Esas cosas no deberían ocurrir en Europa y esas cosas no ocurren entre amigos. Por eso aplaudo la visita inmediata que lo hice el presidente Esquinas, hizo en los primeros días al campo de Moria. Porque el problema migratorio no es un problema griego, es un problema europeo. Turquía ha hecho de la provocación su instrumento para desestabilizar Europa. No Grecia, no Chipre, para desestabilizar Europa. Ayer eran los refugiados utilizados como arma. Puede que lo vuelvan a ser mañana. Hoy son los barcos de perforación en aguas griegas. Por eso del próximo consejo solo puede salir un mensaje claro para Erdogan. Grecia y Chipre son parte de la familia europea. No vamos a dejarlos solos. Vamos a defenderlos. Siempre estaremos en la mesa para negociar. Pero quien chantajea, amenaza o extorsiona a un país de la Unión Europea, debe saber que nos está chantajeando, amenazando o extorsionando a todos. Gracias. Gracias.